En el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, amigos y familiares, entre ellos el presidente Juan Manuel Santos, rindieron un tributo a la memoria del expresidente Alfonso López Miquelsen, con motivo del centenario de su natalicia. Como un intelectual rebelde, así es recordado el expresidente liberal Alfonso López Miquelsen, quien gobernó el país entre 1974 y 1978. Fue un presidente verdaderamente liberal, que reformó el Código Civil para asegurar la igualdad de la mujer y que hizo posible el matrimonio civil y su divorcio. Y lo hizo posible en una sociedad que aún se escandalizaba con solo mencionar el tema. Participó en la Reforma Constitucional de 1968 y con sus pensamientos orientó las deliberaciones de la constituyente que dieron luz a la carta actual. Su papel en las relaciones internacionales fue determinante. Y hay que decir que López, como internacionalista, no solo cambió el polo del país desde el norte hacia nuestros vecinos y fue pieza fundamental en la devolución del canal, sino que fue también quien reanudó nuestras relaciones con Cuba. El centenario de su nacimiento se convierte en la oportunidad para homenajear a Alfonso el Abogado, político, constitucionalista, pragmático, estadista y abanderado de la paz. Siempre trabajó por la paz con una inmensa generosidad. Defendió la aplicación y vigencia del derecho internacional humanitario en nuestro conflicto armado y luchó hasta el último día, como se dijo, por los secuestrados al lado de sus familias. Su carácter pacifista ha marcado el rumbo de las nuevas generaciones. Hoy que Colombia avanza por el camino de la paz, y así lo ratificaron los colombianos en las urnas el pasado 15 de junio, sabemos también que estamos recogiendo los frutos de la semilla de concordia que sembró López Miquelsen. El 11 de julio del 2007, el país le dijo adiós a este amante de los vallenatos, pero en la memoria aún se mantiene vivo el recuerdo de sus ideas. Gracias por ver el video.